Cazadores de San Huberto de Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana recaudan cerca de 1.200 euros para la lucha contra el Alzheimer. Lances galardonado una vez más en los premios Río de la Vida. La Asociación Andaluza de Guardas de Cotos convoca una manifestación para el próximo 3 de abril. Concluyen los encuentros sobre el lince ibérico en la provincia de Sevilla. El próximo sábado se celebrará el Campeonato de Pesca en Agua Dulce Cebador en la modalidad Liga de Clubes. También hablaremos de los mejores lugares para situar los puestos a la hora de cazar la pérdiz con reclamo. Tres hermanas onubenses y las tres realeras. El Campeonato de Andalucía de Pesca de Black Bass desde orilla y un cómic que refleja la vida de un galgo de campo serán los temas que ocuparán la sección en la red. Finalizaremos pescando a surfcasting en un día casi primaveral en la Costa del Sol.